Zorro. Necesito que me cuentes todo lo que sepa sobre la muerte de mi padre. Yo pensaba que ya te ibas a quedar en España. Bienvenido. Soy la voz de los espíritus. Si estás aquí es porque ellos te han elegido para que seas el nuevo defensor de estas tierras. Nadie puede escapar a su destino y el tuyo es ser el nuevo zorro. ¿Qué te parece? ¡Cortado de una choga! ¡Rápido, que no escapen! Es el heredero de la fortuna de Alejandro. ¿Tengo que matarlo? Este zorro es el peor enemigo del orden imperial.